Música El Centro de la Ciudad de Cali, de Caravana, así recibe el juego de líderes armario, a Edwin Lucetta, voluntario nuestro de la Grande Liga, un recibimiento preparado por el alcalde Elvido Tavares, del Ayuntamiento Municipal, organizado por Dylan Motor, el líder de la juventud. Así es la Caravana Política, mi gente, se recibe a Edwin Lucetta, nuestra Grande Liga, orgullo nuestro de nuestro pueblo, todo el mundo se unió, todo el mundo se unió. Gracias a nuestro alcalde Elvido Tavares, el mejor alcalde del país, el que más apoya el deporte, gracias a nuestro alcalde, gracias a la organización de Dylan Motor. Y las páginas de Villa Los Armáticos, soy Villero de Corazón y Villa te informa, activo.